Glenda Alfaro, nuestra salvadoreña del mes de agosto, es una joven con gran vocación de servicio y quien ha orientado sus esfuerzos al desarrollo de comunidades pobres del país, a través del mejoramiento de la fertilidad de los suelos por medio de compostaje, donde se provee a las familias pobres un medio de cultivo y así subsanar sus necesidades básicas de alimentación. Durante el mes de abril de este año, participó y ganó el segundo lugar en la Clinton Global Initiative University, proyecto que reúne ideas de jóvenes talentosos de todas partes del mundo. Conozcamos su historia. Los suelos en mi comunidad son de barro, de arcilla, entonces se están creando el agua, la precipitación, lo único, hay muchas personas tratan de cosechar porque es una comunidad rural, entonces hay personal de casos de recursos económicos, entonces ellos tratan de cosechar y de sembrar el maíz, el maíz no se da, entonces hay muchos problemas económicos y también el ambiente de la comunidad, es como que falta bastante vegetación. En septiembre del 2012 se presentó la oportunidad de aplicar a la conferencia de CJIU, Clinton Global Initiative University. Esta conferencia la hacen anualmente en diferentes estados, Estados Unidos. Pues eligen a mil personas porque es una conferencia global gigante, eligen y muchos aplican, miles de personas, miles de estudiantes aplican, eligen a mil, a mil proyectos, a mil personas que van a ir a la conferencia y de allí eligen a 16 proyectos, a los 16 mejores proyectos de entre, o a las 16 personas entre esas mil personas. Entonces pues eligieron el mío y era algo como bien increíble porque siempre elegían de universidades. Yo estaba compitiendo con a Colombia University, entonces pues ganamos la primera ronda, estuvo bien, bien, bien difícil. Entonces con compostaje no solamente vamos a, a crear un suelo rico, sino que también vamos a reducir la basura porque la gente ya los desperdicios los va a poner en el compostaje, ya no los va a quemar. Entonces pues ya solo les va a quedar el plástico, no se va a recoger, entonces se va a reducir la basura y se va a mejorar el suelo. ¡Gracias!